Bogotá Marcando Estilo es un programa que desarrolló la Cámara de Comercio de Bogotá en alianza con los almacenes españoles del Porte Inglés. Es una magnífica iniciativa para dar a conocer la moda, la restauración colombiana y el turismo. Se presentaron muchos restaurantes que hicieron una propuesta utilizando producto local inspirados en la gastronomía y en la cultura local y estamos probando cuál es ese menú que puede viajar a España y que puede contar una historia.